...donde la gente dramáticamente buscaba ponerse a resguardo. Sí, César Regueiro. Dani, vamos a ponerle nombre y apellido. Este hombre de 56, 57 años que lamentablemente falleció media hora después de que comenzaron los incidentes. Lamentablemente murió camino al hospital San Martín en el traslado de la ambulancia. Allí lo tenemos. Un hombre que era habitué de la cancha. Le decían Lolo, vivían Tolosa. Era empleado de la Municipalidad de La Plata y trascendió también que había sido futbolista profesional. Escucha, Alejo, del Club Atlético Villa San Carlos y en la Liga Platense de Fútbol. Muy querido, Romy. Muy querido, sí. Ayer cuando trascendió el nombre rápidamente en redes sociales dimos cuenta de que se trataba de una persona muy querida y muy conocida. En La Plata. En La Plata. Muy relacionada con el fútbol. Exactamente. Tal cual. ¿Tenía problemas cardíacos? Sí, claro que los tenía. Pero en otras circunstancias probablemente hubiese llegado al hospital o probablemente no hubiese tenido este tipo de descompensación que la tuvo cuando estaba saliendo en medio de los incidentes, los nervios, los gases lacrimógenos de la cancha. Claro, es interesante lo que decís porque nosotros por ahí hemos tenido situaciones con gases lacrimógenos en manifestaciones, en manifestaciones, por ejemplo en Plaza de Mayo. Pero cuando vos tirás gases y está bien lo que decís, hay niños, hay mujeres embarazadas, hay mujeres... Y también hay gente en general, no importa el sexo o el género, hay gente que puede tener alguna patología de base cardíaca o respiratoria y que no le impide ir a la cancha. Claro, vos podés ir a la cancha si tenés un problema respiratorio. Nadie te lo impide. Y no, más en una noche como la de ayer. Ahora, cuando vos estás tirando gases, no estás tirando... Estás tirando a gente que no sabés en qué condiciones. Está bien, el gas es un recurso extremo que, por supuesto, la policía puede usar. Pero yo te entiendo si está la barra tirándote con todo y entonces tenés que de alguna manera frenar una agresión. Pero en este caso no eran barras ni era gente que estaba atacando a la policía. Era gente que quería entrar y que no podía. Entonces, ¿estás tirándole gases a quién? A hinchas que tienen su entrada y no pueden entrar. ¿Qué te están tirando? ¿Qué te están agrediendo? O sea, no había una situación de riesgo para los efectivos que amerite llegar al recurso extremo del gas lacrimógeno. Sí, César Regueiro, decíamos 56, 57 años. Y Alejo recién también comentaba que a través de las redes sociales cuando se comenzó a conocer su nombre, muchos hinchas, sobre todo de la ciudad de La Plata, porque era habitué de la cancha, comenzaron a dar sus mensajes de condolencia. Pero también se conoció la noticia a través del posteo de su hija, Julieta Regueiro. Dice, vinimos a alentar al lobo y se me fue el gordo. Quiero avisar, acaba de fallecer mi papá. Julieta, que trabaja en el servicio penitenciario bonaerense, al parecer había acompañado justamente a su papá a ver a su equipo, el equipo de sus amores, y lamentablemente terminó llevándoselo hasta el hospital San Martín. Lamentablemente decimos que no pudo llegar porque falleció camino en la ambulancia. Bueno, y ahí estamos con Ferrara. Quiero volver con él. ¿Estás? Mirá dónde estás, ¿eh? Estás en la cancha, estás al ladito del arco prácticamente, Carlos. Sí, Daniel, en exclusivo estamos aquí dentro del estadio de Gimnasia Grima de la Plata, donde sucedieron parte de los hechos, porque yo decía que mucha gente tuvo que entrar al campo de juego. ¿Por qué? Porque no podían respirar, no podían escapar de esta situación porque estaban cerradas las puertas de acceso al estadio. Entonces era imposible poder retirarse. Por ese mismo motivo es que ingresaron a la cancha. Y acá podemos ver, porque está, aparte de las vallas y las piedras, está lleno de botellas de agua. ¿Por qué? Porque la gente, le entregaban agua a la gente para que pueda recuperarse de alguna manera. Bueno, está repleto de botellas de agua el campo de juego, las tribunas, el acceso. Los jugadores, los jugadores, los mismos jugadores, lo vimos ayer, lo vimos ayer, Alejo, sí, a Marcos Rojo, entregándole botellas de agua a la gente, al público, para que de alguna manera empiecen a recuperarse de a poco, pero, insisto, con esto está repleto de botellas y esto es lo que ha quedado aquí, insisto, en exclusiva, dentro del estadio, de gimnasia, mostrando cómo ha quedado todo después de la noche de ayer, trágica por la muerte de este hincha, pero también por lo que ha sucedido, ¿no? Lo grave de esta situación, de los incidentes, la represión policial y la cantidad de gente que quedó herida, que están en el hospital, muchos todavía intentando reponerse, reponerse todavía sin el alta médica, pero, insisto, estamos trabajando aquí, en este lugar, en el campo de juego, donde ocurrió parte de los hechos, ¿por qué? Porque la gente tuvo que ingresar sí o sí, no había manera de escapar, no había manera de irse del estadio, por ese preciso motivo, es que gente de seguridad les permitió el acceso para que puedan estar adentro y, de alguna manera, recuperarse, insisto, con las botellas de agua, con auxilio. Mucha gente estaba con los buzos o toallas de los jugadores mismos en la cabeza para taparse la boca, para taparse la nariz, para no sufrir más los gases lacrimógenos, que realmente fueron terribles en la noche de ayer, que empezaron afuera, pero, claro, ingresaron por el viento aquí adentro del estadio. ¿A cuánto estás de la puerta ahí, Carlos? Toda la gente padeció esta situación. De la puerta principal serán 20 metros. Claro, nada, claro. Sí, porque es un estadio, está bien la posición donde estás para graficar. Es un estadio chico, a comparación con el estadio único, por ejemplo, es un estadio donde también tenés que tener en cuenta eso, las distancias son cortas, desde la entrada hasta donde está la gente. La gente estaba ahí en las gradas, Dani. Sí, y bueno, y los jugadores, mirá, tenés todo muy cerca, jugadores, el público, la gente que quería entrar, está todo en un radio muy acotado. Por eso la estampida también, que llegó hasta los vestuarios, hasta las cabinas, está todo muy cerca. Esta es la tribuna, precisamente, que da espaldas a donde estaban los bancos de suplentes. Que es desde donde se empezó a ver que la cosa era grave. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que a partir de esa imagen empezamos a ver que la cosa era grave? Porque cuando los entrenadores empiezan a agarrar el rostro, cuando Gorocito se empieza a tapar con su sobre todo, que tenemos la imagen, cuando Ibarra se lleva las manos a la cara, ahí te das cuenta que ya era irrespirable. Porque el instinto natural del hincha y de los jugadores, ¿cuál es? Y acompáñame con esto, Dani, seguir jugando el partido. Sí, quedarse en la final. El jugador quiere jugar y el hincha quiere que se siga jugando. Ayer, yo por primera vez, por primera vez, ayer vi que los protagonistas decían, suspendan el partido, no se puede jugar. Sí, qué raro. Y los hinchas también, fíjate que se metían en el campo para buscar un refugio. Esta es la previa, ¿no? Fíjate, esa es la previa a los incidentes y los primeros minutos. Sí, el partido duró nueve minutos, pero ojo, fíjate que ya hubo una anomalía. Estaba anunciado el inicio 21 a 30, empezó 21 a 35. Ya algo pasaba. Ya algo afuera del estadio pasaba. Es muy puntual siempre por una cuestión de organizaciones, de transmisión. El árbitro Hernán Mastrángelo, ahí vemos la imagen, el árbitro Mastrángelo le preguntaba a Agustín Rossi, el arquero de Boca, si veía bien. A mí me llamaba la atención, digo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Por qué el árbitro le pregunta, le hace el gesto como si está viendo bien el arquero de Boca, le dio el ok, le dio pulgar arriba, pero claramente en el momento del inicio del partido ya la nube estaba entrando ahí, precisamente, arriba del estadio? Sí, y el olor, Ale. Y el olor. Porque no es solamente la nube, sino aquellos que, lamentablemente, estuvimos en alguna manifestación, sabemos y conocemos, detectamos ese olor de los gases, ¿no? Mirá, la imagen de la derecha, de los incidentes ahí en el monumento, no se vayan a pensar que es muy lejos de la cancha, es ahí a 50 metros de la cancha. A 50 metros, sí, donde está uno de los accesos, sí. En el bosque, ¿no? Exacto. Es el lugar conocido, por eso el lobo, bueno, por ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver. Vos fijá, ahí está en la imagen atrás, donde ves los árboles detrás de lo que es la platea. Una zona hermosa de la ciudad de La Plata. Es muy lindo, claro, y bueno, podría ser así como un paralelismo con los bosques de Palermo, si querés, en Buenos Aires, ¿no? Como está ubicado en Buenos Aires, la antena. Exactamente, en el medio del bosque. Y es un lugar que, bueno, por sus características, también ha sido escenario de muchos enfrentamientos y corridas con la policía, porque, lógicamente, allí es difícil para la policía controlar, porque no tenés avenidas o calles que salen derecho hacia la cancha, sino tenés un parque, un bosque hermoso. Pero, bueno, lamentablemente lo de ayer fue muy distinto, porque acá la barra no tuvo que ver si estaba o no, no importa, acá es el hincha común afectado por el accionario de la policía, por el mal manejo de los dirigentes y por muchas cuestiones que terminaron en una muerte evitable, 57 años este hincha que muere por un paro cardíaco.